El Espíritu Santo Todos sus dones, su fuego y su poder Porque a su iglesia viene a renovar Y de sus dones la volverá a llenar Dicen algunos por ahí que ya todo cambió Que ya no es lo mismo que ayer todo acabó Pero yo puedo comprender lo que pasó El Espíritu Santo sobre mi bajó Y de sus dones Él me regaló Él me hace hablar y llego así profetizar Sana los enfermos, reír y cantar Levantar mis manos, danzar y saltar Con la misma fuerza de ayer predicar Parece que en mi alado estoy es así Te digo luego de sentir tu feliz Su misericordia me hace poder ver Grandes maravillas como ayer Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré El Espíritu Santo, el Espíritu Santo A todos llenó en Pentecostés El Espíritu Santo, el Espíritu Santo A todos llenó en Pentecostés Fuego nuevo que no acaba Que mantiene viva la llama del amor Fuego nuevo que no acaba Que mantiene viva la llama del amor De Dios Por eso vamos a celebrar Celebrar, celebrar Por eso vamos a celebrar El Espíritu bajo hay que celebrar Una nueva fuerza su iglesia necesitaba Para que te bauticen el Espíritu de amor Regalaría un nuevo Pentecostés Ese día llegó tal como se anunciaba Amén Es el Espíritu Santo que vino en Pentecostés Él viene este tiempo, nos viene a regalar Todos sus dones, su fuego y su poder Porque a su iglesia viene a renovar Y de sus dones la volverá a llenar Él me hace hablar en lenguas y profetizar Sanar a los enfermos, reír y cantar Levantar mis manos, danzar y saltar Con la misma fuerza de ayer predicar Parece que en mi agado estoy es así De mi amor nuevo de su Espíritu me di Su misericordia me hace poder ver Grandes maravillas como ayer Y yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Yo celebraré Yo celebraré y solo diré Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Espíritu Santo, de ti estoy cediendo Espíritu Santo, enciende en mí tu fuego Espíritu Santo, de ti estoy cediendo Espíritu Santo, enciende en mí tu fuego Suelta las amarras que me atan al pecado Suelta las amarras que me atan al dolor Hazme libre para volar Como las águilas Suelta las amarras que me atan al dolor Suelta las amarras que me atan al dolor Hazme libre, Señor Hazme libre, Señor Hazme libre para volar Como las águilas Como las águilas Yo quiero ser como el águila, Señor Yo quiero ser como el águila, Señor Y rebotarme a las alturas Y rebotarme a las alturas A contentar Nuevo sur Yo quiero ser como el águila, Señor Yo quiero ser como el águila, Señor Y rebotarme a las alturas Y rebotarme a las alturas A contemplar Nuevo sur Suelta las amarras que me atan al pecado Suelta las amarras que me atan al dolor Hazme libre, Señor Hazme libre, Señor Hazme libre para volar Como las águilas Como las águilas Yo quiero ser como el águila, Señor 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 Y rebotarte a las alturas, y rebotarte a las alturas, a contemplar tu hermosura. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo vivo estoy Yo vivo estoy Yo vivo estoy Yo vivo estoy Bailando con Dios Yo vivo estoy Yo vivo estoy Bailando con Dios Yo vivo estoy Yo vivo estoy Vives en mí Yo vivo estoy Bailando con Dios Yo vivo estoy Bailando con Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!